Vega Jr. fue trasladado de urgencia a un hospital, pero en el trayecto falleció por la gravedad de las lesiones. Además de esta condena, el asesino fue sentenciado a cadena perpetua por otro cargo de intento de homicidio, puesto que en el tiroteo también alcanzaron al padre del patrullero, Javier Vega Sr., hiriéndole en la espalda. En cuanto al segundo acusado, Ismael Hernández Vallejo, también procedente de México, hará frente a los mismos cargos de asesinato e intento de homicidio en un juicio previsto para finales de este año. Si finalmente es declarado culpable, podrá ser sentenciado también a la pena de muerte. La viuda del agente, Andrea Brown, y dos de los tres hijos del matrimonio, declararon como testigos presenciales durante el juicio que, durante una de sus vistas, en 2016, determinó que Vega falleció en el cumplimiento de su deber. ¡Suscríbete al canal!